El esloveno Aleksandr Seferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol Asociación UEFA, descartó el uso del video asistente de arbitraje para la próxima edición de la Champions League. En conferencia de prensa, luego del Congreso de la UEFA que se llevó a cabo en Eslovaquia, el dirigente manifestó que los silbantes deben ser bien instruidos antes de ser utilizado.